¡Baleares, José O. Morgan, Esteve! Es la expresión del trabajo bien hecho. Un momento que no van a olvidar nunca. Flipante, irrepetible. No me lo creía cuando me han nombrado. Muy orgulloso de estar aquí y sobre todo haber llegado a éxito. Muy bien, muy contenta. Estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho y nada, ahora ya toca descansar. Lo importante era participar, pero ya que ganábamos, que es fuera de oro. Y la verdad que se pasa. Muy bien. No hay palabras para estas cosas. Encima, esto solo tenemos que agradecer muchísimo a nuestros profesores. Sin ellos, creo que estas cosas no las ganaríamos así. Con este equipado que tenemos aquí, esta gente es mi familia. ¡Es mi familia! ¡Es mi familia! Ese sueño, llamado Spain Skills 2011, comenzaba cinco días antes con una espectacular ceremonia de inauguración, presidida por Su Alteza Real, Doña Leticia Ortiz, y por el Ministro de Educación, Don Ángel Gabilondo. El mensaje está claro. Este evento es un escaparate inmejorable para mostrar la realidad actual de la formación profesional. Todos vosotros sois muy importantes. Sois nuestra gran apuesta de ahora y de futuro. No solo en esta competición, que también lo sois. Seguid formándoos como hasta ahora, con esfuerzo y con ilusión, porque España necesita profesionales como vosotros. Gracias y mucha suerte. La mayoría de vosotros trabajaréis en aquello que hoy representáis. El 90% de quienes hacen formación profesional acceden a un puesto de trabajo acorde a su ciclo formativo. Y en esta competición, con el entusiasmo que habéis mostrado, las ganas que tenéis de hacer valer lo que valéis, la fuerza y la felicidad que os animan, la alegría que contagiáis, creo que sois un mensaje para toda la sociedad, un mensaje del placer de saber, del placer de hacer algo bien, del placer de aprender. Unas palabras que sirven de estímulo y motivación, no solo para los competidores, sino también para los expertos, tutores y jefes de equipo que hacen posible estas Olimpiadas. Unos profesores que con su trabajo desinteresado, permiten que valores como la innovación, la excelencia profesional y el compañerismo sean los que rijan la competición. Esta edición ha batido récords en cuanto a emoción y participación. Por primera vez, acuden a la cita todas las comunidades y ciudades autónomas. En total 19 equipos. Y las especialidades en competición pasan de 14 a 32. Con la toma de contacto, los participantes se familiarizan con el que va a ser su puesto de trabajo a partir de ese momento. Hay que calmar los nervios y concentrarse. Es la hora de mostrar su valía. Y nosotros les acompañamos en directo. Bueno, pues es un poco duro, pero se va llevando poco a poco. Nada, aquí a trabajar duro y como salga todo. Están demasiado nerviosos. O sea, muy no, demasiado. Para ellos es algo muy, muy importante. Entonces, claro, se juegan mucho los nervios. De los nervios que tienes, dicen, ves la comida y te dan ganas de irte y pensar en lo tuyo y solo en el trabajo. Están muy animados y además... Concentrados. Concentradísimos. Hay competitividad, hay competencia, pero sana. Aquí ahora mismo cuando estamos trabajando, la verdad que cada una está en lo suyo. Pero una vez que estamos ya afuera, somos amigos, nos vemos en el hotel donde estamos alojados, nos reímos, hablamos. Conoces a mucha gente, cada uno en su profesión. Y además hay muy buen ambiente aquí, ¿eh? Sí, está muy bien. Para mí es una experiencia muy importante, o sea, para mí. Pues para ellos yo me imagino que es ya el no va más. El trabajo es duro, pero no están solos. Les siguen sus familias, les visitan compañeros y amigos. Venido un día y nos vamos mañana a Málaga y hemos venido a apoyar a Hinoa. Hemos venido a ver a una compañera del instituto que compite aquí, de moda. Yo creo que pueden ganar, saben bastante de esto y bueno. Ponen todo el interés, han hecho un jardín ahí en la escuela, que se han preocupado de buscar todo, todo y se han puesto a hacerlo. Y ahora, bueno, a ver cómo les sale aquí. Y además, miles de estudiantes acuden al recinto ferial de Madrid para darles todo su apoyo y para ver de cerca todas las posibilidades que ofrece la formación profesional. Para nosotros es vital, porque no siempre es posible tener al alcance de la mano una representación de todas las familias profesionales y además en competición, que es algo estupendo. Vienen con los ojos y los oídos abiertos al máximo. Yo espero que la feria colme sus expectativas. Durante la semana, surgen dudas e imprevistos que el comité técnico tiene que solucionar. Este órgano, presidido por el Ministerio de Educación, lo forman los 19 delegados técnicos, uno por cada equipo. También los jefes de equipos tienen un encuentro cada día para compartir experiencias y conseguir que todo funcione según lo previsto. La figura del jefe de equipo para los chicos es muy importante porque es la persona que les puede apoyar a nivel psicológico, a nivel emocional, porque dentro de la competición están solos ellos, no hay nadie más de su comunidad. Cuando salen, pues el punto de referencia, la persona a la que tienen que dirigirse para solucionar cualquier problema es el jefe de equipo. Entonces el jefe de equipo tiene una función, lo que decimos, de hacer padre y madre a la vez. Los expertos, pese a su difícil tarea de evaluar los trabajos, disfrutan viendo el esfuerzo, la entrega y el afán de superación de estos jóvenes. Merece la pena porque los alumnos demuestran realmente lo que han preparado, lo que han hecho y el resultado está presente en los platos que nos muestran. Hay un alto nivel, hemos visto que por la mañana ya no solamente el entusiasmo que traen, sino que han hecho unos trabajos excelentes. Va a ser difícil. Nos cuesta bastante llegar a un acuerdo, somos un montón de expertos y cada uno da su punto de vista y hay que consensuar toda la calificación para que sea un anime. Luego es lo más duro, poner las notas, porque es lo más difícil. Todos lo hacen estupendamente bien, todos ponen todo su empeño y su saber hacer y luego tienes que ponerle a uno más nota que a otro porque no queda otra, solo gana uno. La implicación de la empresa privada es otro de los elementos imprescindibles. Los patrocinadores aportan conocimientos, además de materiales para la realización de las pruebas y personal de apoyo. Hemos ido incrementando nuestros esfuerzos y nuestras posibilidades dentro de las que tenemos para que el campeonato sea más grande y de esta forma empezamos con control industrial. En el 2007 ya la estamos con control industrial e instalaciones eléctricas. No solamente eso, sino que lo vemos tan positivo que incluso nuestra casa matriz en Alemania ha entrado a formar parte a nivel de Siemens mundial en la organización WorldSkills. Y a partir de este año, también el esquí de control industrial del internacional será patrocinado por nosotros. De verdad, con mucho orgullo queríamos colaborar porque además para nosotros la formación profesional es el futuro de la peluquería. Y nada mejor que estar con los alumnos que están mejor formados a nuestro modo de entenderlo, que es en la formación profesional. Estamos sponsorizando esto porque creemos que el desarrollo de las habilidades en el mundo es clave para el suceso de las economías, sociedades y empresas. Y es importante mostrar resultados positivos, promover y advogar el tema de las habilidades. No solo las habilidades académicas, sino también las habilidades de trabajo. Esta edición de Spain Skills se ha caracterizado por su proyección internacional. Una delegación de WorldSkills International, encabezada por su presidente Jack Dusseldorf, ha seguido de cerca estas olimpiadas. Además, Madrid ha sido el lugar elegido para firmar el compromiso de constitución de la fundación WorldSkills. Y como broche de oro, se ha anunciado la candidatura de España para celebrar el campeonato mundial de 2015. Creo que ha sido un evento fantástico, no solo la competencia, sino la involucración de todos los visitantes que vinieron aquí, todos los líderes de las regiones de España en entrenamiento, y las empresas. Estamos muy satisfechos de la respuesta de los jóvenes, de sus profes, los expertos, de las comunidades autónomas, de las empresas que cada vez también son malas, las empresas patrocinadoras. Y seguro que la próxima aún será mejor, porque además estamos convencidos que la próxima será ya conociendo que esperamos organizar el mundial del 2015. Distintas autoridades del Ministerio de Educación resaltaron la importancia de la formación recibida por los participantes, que hace posible una competición como Spain Skills. Estamos intentando conseguir una formación profesional moderna, que responda a las necesidades de los sectores productivos, que responda a las necesidades de las personas, que forme en competencias profesionales, pero también en competencias personales y sociales, y que seamos capaces de, bueno, pues también de, desde la formación profesional, tener a las personas preparadas para, entre todos, contribuir a la mejora de la productividad, de la competitividad de nuestro país y de los sectores, que no deja de ser otra que la de España. Yo lo definiría todo esto como trabajo en equipo. Es trabajo en equipo de los chicos, de los competidores, con sus profesores, con sus tutores. Es trabajo en equipo del Ministerio con los patrocinadores. Es trabajo en equipo para sacar adelante todo este proyecto maravilloso. Y yo creo que el trabajo en equipo, que por cierto es lo que más nos gusta y nos interesa en el Ministerio, es lo que hace que no solamente la FP, sino la Educación en general, pues vaya mucho mejor. El tiempo se acaba y la competición está a punto de terminar. Pero antes de proclamar los ganadores, el Ministro de Educación no quiso perder la oportunidad de felicitar a todos los participantes en Spain Skills 2011. Una enhorabuena, que ya es una recompensa a todos estos días de duro esfuerzo. Primero, me llama mucho la atención, aunque lo esperaba, la emoción y la ilusión con la que están. Segundo, me ha gustado mucho que dijeran todos que han aprendido aquí. O sea, que esto no es un puro examen ni un puro certamen, sino es también un lugar para convivir con otros que están aprendiendo como tú algo, que lo quieren mucho, y con expertos, profesores, evaluadores. Y la nota general de todos ellos, lo que subrayaba más, es decir, mira, una experiencia fantástica. Hemos aprendido mucho y además les hace amar más su profesión. Hay mucha gente haciendo las cosas muy bien en formación profesional, que es una formación de altísimo nivel y además es una formación que da mucha dignidad personal también a quien la hace. Y por fin llega la entrega de medallas. Oro, plata y bronce. Los primeros de cada skill representarán a España en el Mundial de Londres de octubre. Es el justo premio a unos rigurosos meses de preparación y a una intensísima semana de competición. Es el que vamos, 32. 32 personas nos vamos a Londres y vamos, estamos más orgullosos que nadie y vamos a darlo todo lo que podamos. Ahora toca trabajar para prepararse Londres, para dejar a España en un buen lugar. A ponerse fuerte con el inglés y entrenar mucho las pruebas e intentar trabajar duro para conseguir también representar bien a España. Preparándolos para la siguiente prueba allá en Londres y con muchas ganas. Sí, la verdad es que ahora toca lo bueno. Ese es su próximo reto, enfrentarse al resto del mundo en Londres. El sueño no ha terminado. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.